hola hola a todos mis suscriptores les digo que estoy muy contenta de hacer este nuevo vídeo que me han pedido y me han pedido que haga un vídeo pero con medias si ustedes han observado casi no uso media me gusta mi pierna a pesar de que es delgada pero es estilizada y como siempre la tengo bien depilada pues me gusta además me trato de cuidar menos para lucir bonita entonces por eso casi no uso pero para este nuevo vídeo si me puse medias a ver si alcanzan a ver son las medias que las pueden comprar en cualquier centro comercial yo las compro de la marca dorian grey en el tono que el color que es darling y es una media natural muy muy bonita porque pues da el color que una tienen las piernas entonces es muy muy linda me gusta a mí mucho y ojo yo no uso medias negras porque las medias negras hacen ver más delgada la pierna como la ropa negra también hace ver más delgada la persona entonces uso siempre medias en tono natural y pues estas son las que me gustan hay muchos tonos pero este este especial darling me gusta mucho y se las recomiendo entonces cuestan 45 pesos 50 dependiendo las compren pero pues esa es mi recomendación entonces pues además de que este vestido también es uno de mis favoritos porque el negro y el blanco se llevan con todo lo uso con y algo encima lo puedo usar pero siempre me gusta tener ponerle algún accesorio porque creo que lo uso un poquito más bonito entonces pues como les decía este vestido y me gusta también por ejemplo las uñas en color blanco de los pies también las tengo pintadas siempre me gusta pintarlas y pues eso es lo que les quiero comentar también con este vestido tengo otros zapatos que me puedo poner por ejemplo estos son muy bonitos ya tienen tiempo que tienen tiempo que los compré pero son muy bonitos me gustan mucho y si ustedes se dan cuenta estos en color blanco también le van muy bien a este vestido no sé a ustedes que les parezca y son muy cómodos también me gustan muchísimo por eso por cómodos siempre que se pongan zapatillas amigas traten de tener la pierna totalmente vertical porque esto estiliza la figura tratemos de no caminar con las piernas así no siempre es la pierna totalmente vertical si para que nuestro caminar sea más bonito bueno tengo un poco espacio aquí pero ya tendré la oportunidad de hacerlo en la calle y mostrarles como camino si para enseñarles un poquito más pero igual cuando nos sentamos chicas hay que procurar el estar paradas es procurar ser de lado siempre con una pierna enfrente o si estamos de frente siempre sacando la cintura de un lado la cadera si para estilizar el cuerpo y cuando nos sentemos si para vernos un poquito más finas también tengo estas zapatillas que me gustan mucho y bueno yo creo que el color plateado siempre va con todo como doradito y o Y ya está. Y bueno, pues este fue mi video, que espero que lo vean, que den like, que le pongan una manita arriba y lo compartan también para que me conozca más gente. Y pues yo voy a subir más videos, a ver si les espero que les guste y pues que se suscriban a mi canal y yo voy a subir más contenidos. Pues tengo por ahí una platica que quiero darles, un consejito acerca de nuestros hijos. Si nos sentimos atrapadas y tenemos hijos, no lo saben, llega el momento en que es conveniente hablarlo con ellos. Porque nosotros perdimos nuestra vida y ahora tenemos que vivir la nuestra, ¿sí? Así es que yo creo que en el próximo video les voy a presentar algunos, les voy a dar algunos consejos de lo que yo he vivido y espero que les sirva. Así es que me despido y les mando un gran beso. ¡Chau!